Hey, hey, what's up ladies and gentlemen, long time no Z Ustedes disculparan el eco pero estoy grabando desde la terraza VIP de NRM Comunicaciones Como la ven, tenemos futbolito, área de ejercicio, caminadora, aquí andamos al puro tiro Y en efecto andaba desaparecido, estaba muy ocupado haciendo algunas cosas, desarrollando algunos proyectos, tocando mucho Conduciendo en radio que por cierto si aún no me escuchas, que esperas para sintonizar De lunes a viernes de 12 a 4 de la tarde, Poncho Yesca a través de, oye, 89.7 Y aclarado lo anterior, ladies and gentlemen Es momento de decir eso que ustedes estaban esperando Yesca contesta en 3, 2, 1 Stop, arroba marbluequijas pregunta ¿Te ha pasado algo paranormal? La neta no, ustedes pongan mucha atención a ver si los monitos del futbolito se mueven solos o algo por el estilo Porque nunca en mi vida me ha pasado algo paranormal Eso sí, alguna vez me levanté y sentí como que, oh, como que no podía Como que mi cuerpo estaba paralizado y alguien me dijo Alfonso, se te subió el muerto La gente que ha experimentado esto describe la sensación como que te levantas, abres los ojos Pero no puedes ni gritar, no puedes ni moverte, digo, para aquellos que no sabían de qué se trata esto Y esto tiene más que ver con una sustancia que produce el cuerpo cuando estamos dormidos Que es la que provoca que no nos levantemos como sonámbulos a caminar por las madrugadas Eso como que nos adormece todo el cuerpo Algunas personas producen más, otras personas producen menos Y los que producen menos de esta sustancia son los famosos sonámbulos Los sonámbulos, al carecer de este químico que produce el cuerpo Pues se levantan y andan como si estuvieran despiertos Así que a partir de esta explicación Yo considero que eso de que se te suba el muerto no es algo paranormal Sino es algo meramente fisiológico Siguiente pregunta La última que me flipó y me encantó hasta el tuétano fue Breaking Bad Y la que sí estoy esperando con ansias es la nueva temporada de Game of Thrones Top roba, Yasmín Cedeño Pregunta ¿Cómo fue tu primera borrachera? Saludos desde Tijuana Saludos paps para los cholos de Tijuana No recuerdo cuál fue exactamente la primera Pero sí me acuerdo la primera que me puse con bacardí Y como juberto adolescente pues obviamente subestimas el poder del bachil Claro, me empecé a mamar cual becerro Ya nomás me paré de la silla y sentí el like Recuerdo que llegué a mi casa, un amigo me tuvo que ayudar a subir las escaleras Porque vivía en departamento Y cuando llego aproximadamente seis y media de la mañana Abro la puerta de mi casa y ¿qué creen? Mi señora madre Recibiéndome, leyendo el periódico y diciendo Alfonso, qué bárbaro Y en cuanto mi mamá me abordó y me empezó a pedorear Que ya ni la chingo, que como llego a esa hora Yo nada más la veía así como Cuando siguió con su pedo risa de pronto yo Me guacaré en frente de mi mamá Se volvió a ver Vio aquello con un poco de asco Y me dijo ¿Pareces dragón? ¿Dragón? ¿En serio? O sea, pensé que mi mamá me iba a decir algo como más fuerte Y nomás me dijo que parecía dragón Stop Arroba Vanessa Moreno González Dice Y es que contesta ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Saludos desde Hidalgo Lo que más me gusta de mi trabajo Es que invariablemente En las diferentes plataformas en las que he estado Siempre me han dado como un poco de libertad De cómo expresarme De qué hablar De qué decir Y hoy eso en Oye Toma un sentido como nunca Sin más He hecho lo que mi instinto Lo que mi sentido de entretenimiento Me dice que haga Y a veces desemboca en cosas Bastante pacheconas Difíciles de entender para algunos Sin embargo Me han dejado hacer Todo lo que he querido Empezando por los saludos tuiteros Que era una locura Pero en general No he padecido de alguna limitante Que me diga No Poncho Eso no lo digas No lo hagas Y que Arturo Forzán Si estás viendo este video Paps Muchísimas gracias por la libertad De Stop Arroba Steph Les ama Pregunta ¿Te ha tocado entrevistar A una artista Que le huela la boca O el sope? ¡Pum! Pues miren Así A ojo de buen cubero A un entrevistado No Pero tenía una compañera Conductora A la que el sope ¡Uh, uh, uh, uh! No les voy a decir quién Que se vuelvan locos Ahí en su casa Pensando De quién estoy hablando Nunca voy a revelar ese nombre Así que se va conmigo a la tumba Me encantan todos los discos de Ramstein Pero el que más me gusta es el disco Mocker Que salió en el 2000 Y en 2001 vinieron a México Y fue la primera vez en mi vida que los pude ver en vivo Muy bien Miriam Eso significa que me conoces y me conoces muy bien Arroba Terry03692 Dice puedes mandarle saludos a mi hija Azaret Gracias a ella te conocí y te sigo Pues Azaret gracias por presentarme con tu señora madre Le mandamos besos y abrazos a toda la familia Como no Arroba Genesis You Better ¿Se has peleado con un amigo por una chica? Ya sea en tu adolescencia o más grande Madrazos como tal Fíjate que nunca me ha pasado Pero si he llegado a tener problemas por ti Chicas Estaba yo en prepa Y mi mejor amiga Le empezó a gustar Mi mejor amigo En aquel momento yo dije ¡Fantástico! Pues que chingón Porque así vamos a poder estar todos juntos Y la chingada y bla 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 Y pronto Empezaron a pasar mucho tiempo juntos Y pues ya no era la misma cosa No eran novios Simplemente se sabían que se gustaban Porque yo había fungido como Cupido Pero el hecho de que invirtieran más tiempo ellos en su pedo Y yo por acá solo como un perro Pues sí evidentemente me empezó a incomodar Y se me ocurrió la estupidez más grande del planeta Así es Fui con la que en aquel entonces era mi mejor amiga Y le dije Me gustas Ella se quedó así como Pasmada Comenzó a llorar Y me dijo que iba a dejar a mi mejor amigo Y de pronto llega mi amigo Y me dice Güey ¿Qué pedo con esta morra Que me dijo que ya no quiere nada conmigo Así de la nada Y yo por dentro era como ¡Dude! ¡No puede ser güey! ¿Qué hice? Este No era mi intención No Creo que fue una cosa de que no supe bien Cómo reaccionar ante lo que estaba pasando El caso Es que al final Mi mejor amiga Me dejó de hablar Al poco tiempo Como a la semana Salimos a una fiesta Y me dice mi amigo Oye ¿Qué crees que esta morra ya me dijo por qué? Ya no quiso nada conmigo ¡Bum! Güey Me encaró Me encaró Pueden ustedes creerlo No manches Esto es una novela Total que a mi cuate Le tuve que ser bien franco Y explicarle las cosas Tal cual pasaron Le expliqué ¿Verdad? Que pues me sentí un poco Rechazado Un poco relegado ¿Y qué creen que hizo mi mejor amigo? ¡También me dejó de hablar! Ya no tengo contacto con él actualmente Esas cosas no se hacen Estoy consciente que yo Fui el que estuvo mal Si alguna vez están en la misma situación No hagan eso mismo Porque van a provocar eso De tener dos buenas relaciones Chingua a su madre Una y chingua a su madre la otra Y ya Guardemos las composturas Porque hay gente aquí al lado Que me está viendo De hecho Si volteo la cámara Muy probablemente Estén viendo para acá Chequen Hay unas oficinas Como se pueden dar cuenta Han de decir ¿Y ese pinche loco? ¿Qué le pasa? Sí, ladies and young man Llegamos a la conclusión De este episodio Espero que se le hayan pasado Harto lindo Harto contentos Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y si quieres que te mande saludos Besos Abrazos Y apapachos E incluso Tallón de lámina incluida Lo único que tienes que hacer Es compartir este video Y ya Así de fácil Compártelo Dale muchos Rx a la publicación Compártelo mucho en Facebook Cuéntale a tus amigos Trae gente a que se suscriba Y yo te daré Mucho pero mucho amor Yo soy Poncho Gizka I love you So fucking much Hasta la próxima ¡Gracias!